Se viene una discusión a nivel nacional y es la que intentará determinar los alcances de los incrementos en los valores del gas natural domiciliario. Pero no solamente nos quedamos con esto, porque con Emiliano también iremos avanzando respecto de la autorización del Gobierno Nacional sobre algunos servicios de comunicación. Pero arrancamos con el gas, si te parece, Emiliano. ¿Qué podemos decir? Que el descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, Fernando, esté en marcha. Y uno de los pasos esenciales, legales y obligatorios es la audiencia pública. Por eso, el ENERGAS, a través de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, ha convocado a esta audiencia. Para todos los usuarios de la República Argentina, cualquiera puede participar. Hay que inscribirse de manera anticipada para poder estar ese 16 de marzo participando de esta audiencia, con sede en Buenos Aires, pero de manera virtual para toda la República Argentina. No es una instancia vinculante, esto ya lo hemos explicado, pero es importante porque se puede escuchar no solamente a los representantes de las empresas que hacen el transporte y la distribución del gas, sino también a los usuarios residenciales y la situación particular de cada uno de ellos. El Gobierno Nacional ya ha anticipado que no va a haber una quita masiva de subsidios, que se va a mantener y que los aumentos irán aplicando en los porcentajes mínimos posibles. Entendiendo que en los últimos 3 o 4 años la morosidad en el servicio de gas, Fernando, aumentó más del 1000% en las empresas que brindan este servicio a las residencias, a los hogares argentinos. Vamos a ver 3 o 4 datos generales, después explicamos de qué se trata esta audiencia. El 16 de marzo es la convocatoria, pero vos te podés inscribir hasta el día 11 de marzo a las 23.59, según dice esta resolución. La subestimada, y este es el dato trascendido del Energas, podría ir del 7 al 9%. Estos son porcentajes sobre el valor de la factura que recibe cada argentino en su domicilio. No hablan ni cuánto va a costar el gas, ni cuánto es lo que vale transportarlo. De eso, en gran parte, seguirá haciéndose cargo el Estado Nacional. El último aumento para poner fin a un congelamiento de tarifas fue entre marzo y abril del año 2019. Esto significa que hemos completado prácticamente todo ese año y todo el 2020 sin ningún incremento en los valores. Recordando que esta es una instancia obligatoria, pero no vinculante. El Energas está negociando con las empresas para definir estos porcentajes. Hoy hablamos con Romina Ríos de la ONG Protectora, que nos recuerda por qué se debe completar esta instancia de audiencia pública, por qué es obligatoria y también por qué es importante que participemos. La audiencia se va a realizar el 16 de marzo y todos los usuarios de la República Argentina están habilitados para participar. Solo deben inscribirse a la misma. Las autoridades estiman que va a haber un aumento aproximadamente del 30%, que se va a traducir en un aumento de un 9-7% en la factura final que pagan los usuarios. Por eso es muy importante que todos participen para que el Estado tenga en cuenta esta situación que viven los usuarios, que son rehenes de empresas que ejercen el monopolio en la prestación del servicio. Y no solo tengan en cuenta lo que son los costos que tienen las empresas para poder prestar este servicio. No solamente mirar las ganancias que ellos necesitan para poder hacer las inversiones, sino tratar de entender que para que un servicio público sea accesible, tiene que estar directamente relacionado con los ingresos de los usuarios, que es lo que hasta el día de la fecha no está sucediendo. Entre el 7 y el 9% sería el aumento para la tarifa del servicio de gas, Fernando. ¿Aplicarse a partir del próximo mes de marzo o abril se terminará de definir después de la audiencia pública? Hablamos de telecomunicaciones y esta autorización del Gobierno Nacional. Son autorizaciones de manera individual, ¿no? Dependiendo del rubro de las telecomunicaciones. Y también la capacidad y la cantidad de clientes que tiene cada una de las empresas. Así se define el porcentaje de acuerdo a esta decisión que ha tomado Benacom, que rige no solo para la telefonía fija, ya se había hablado de la telefonía móvil hace un par de días, el día sábado se publicó la resolución, sino también de la televisión paga, del servicio de internet y además de la prestación básica universal, que en términos porcentuales es lo que más aumenta. Vemos a continuación los porcentajes de manera detallada. La autorización a partir del mes de marzo. Esto no significa que se aplique de manera automática, sino que las empresas podrán optar o no por hacerlo. Telefonía fija hasta el 5% de incremento sobre el valor total de la tarifa. La televisión paga, esto es, de cable o satelital entre el 5 y el 7,5%, dependiendo del servicio y de la cantidad de usuarios que tenga. Al igual que el servicio de internet, entre el 5 y el 7,5%. Y el otro aumento es el de la prestación básica universal. Este servicio que está destinado a los argentinos considerados entre los grupos vulnerables por el Estado Nacional para que accedan a un servicio de internet, también van a sufrir un aumento del 14%. Las tarifas en estos casos podrían ir de los 645 a los 800 pesos con los descuentos respectivos, dependiendo del servicio que se esté prestando y también de cuál es el beneficio que reciben estos argentinos para poder tener internet de relativa calidad en su hogar. Gracias, Emiliano.